Oye, dime si tú quieres ser mi socio, seguro me te guarda mi negocio, mira Yo soy un luchador, siempre me esfuerzo por dar lo mejor, trabajo de sol a sol Original y sin copia, y ahora tengo la ocasión de desarrollar mi vocación, ya encontré mi solución, trabajo por cuenta propia Abo pizza, soy un cero, carpintero, o cocinero, soy chapita, soy herrero, no soy la lista, porque soy bueno Y ahora ya no tengo lío, si quiero hacer mi negocio, controlo todo lo mío, y yo mismo soy mi socio Y si alguien saca de quicio, que ahora yo tenga un beneficio, que complenda el sacrificio, y que soy bueno con mi oficio Y ahora soy el detalle, tú sabes lo que se come, no es que te mientas Dale para la calle, y mira como tengo la venta Pero salida de una vuelta, camina pa' que des cuenta que es verdad lo que comenta Tengo la mala revuelta, ahora soy el detalle, lo que se comenta Dale para la calle, y mira como tengo la venta de fiesta Dale para la calle, y mira como tengo la venta Dale para la calle, y mira como tengo la venta Dale para la calle, ya me chiquita de la venta El guajito, con el guajitito, el hombre que te sube, dale pa' la calle, y siga como brindo la barba. Y ahora me va, claro que me va, eso no es casualidad, es que yo soy bueno candidato. Lo mío es pura calidad, y ahora me va, claro que me va, y eso no es casualidad, es que yo soy bueno candidato. Lo mío es pura calidad, y ahora me va, tengo la CD controlada, eso no es casualidad, es que yo soy bueno candidato. Y ahora me va, a mí nada más. El guajito, con el guajito, con el guajito, con el guajito, FG, mira como tengo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Dale pa' la calle, y mira como tengo la verdad, la oportunidad. Ja, 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 ja Gracias por ver el video